Esto sí que no es nada inocentada, esto es una realidad real como la vida misma, que reparten chocolate riquísimo, chocolate artesano y chocolate caliente, que tenemos 7 grados de temperatura ahora mismo en Teruel. Y oye, un chocolatico no viene nada, nada, pero que nada mal. Y estoy aquí, y estaba pidiendo la vez, ¿eh? ¿Quiénes son los últimos aquí en esta fila? Nosotros. Nosotros, que sois Guillermo y... Natalia. Y Natalia. Y estamos, ¿crees que nos llegará el chocolate o no? Porque mira qué fila más larga tenemos por delante. Sí. ¿Sí? Venga, yo voy a ver si me dejan colarme, ¿vale? Si me dejan colarme te traigo un básico. Vale. Venga, vale, vale, vale. No lo digas muy alto, no lo digas muy alto. Pero fijaos porque, y ya pasa mucha gente, porque la cola llega hasta mitad de la plaza, todo el mundo siguiendo, siguiendo, siguiendo para conseguir este rico chocolate que algunos ya se están comiendo por ahí. ¿Lo vemos? ¿Está rico el chocolate? Muy rico, dicen que sí. Y bueno, chicas, que os iba a preguntar, ¿chocolate nos va a llegar o no? ¿Ah, sí? Sí, sí nos va a llegar. Eh, ¿hace fresquito esta tarde? ¿Apetece? Bastante, sí, bastante. ¿Este chocolate sabíais que lo repartían esta tarde o os habéis encontrado así por casualidad? Ese, no dijeron. Ah. Sí, no dijeron, sí. Y dijisteis, pues aquí hay que venir. Sí. Venga, pues que lo disfrutéis, a ver si tenemos por aquí. Reparten chocolate, pero el chocolate también se acompaña. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Usted es la minera golosa, ¿le gusta el chocolate, señora? Sí, sí. Sí. ¿Qué acompañadico así con bizcocho, con pan, cómo le gusta? Hombre, con bizcocho. Con bizcocho mejor, ¿no? Claro. ¿Dulce cuánto más azúcar? Claro, claro. Bueno, pues que disfrute de este dulce esta tarde. Vale. Bien calentico además, que la vemos ahí abrigada, los niños, los abuelos. ¿A quién les gusta más el chocolate? A mí. ¿A ti? Sí. ¿Cuántos vasos te vas a comer? Quiero dos. ¿Quieres dos? Vale, pero y si no hay para todos, habrá que compartir, ¿no? Sí. Vale, vale, eso que quede claro también. Venga, vamos a avanzar. Bueno, que ya nos llega, chicos, que ya nos llega. Vamos, vamos a ver si... ¿Cuántos básicos repartimos aquí esta tarde, Miguel? Pues muchos, la verdad que dos, pues casi cien litros, ¿no? Casi cien litros de chocolate. Sí, sí. De chocolate. Fijaos porque teníais estos dos, bueno, estos dos cubos llenos y en diez minutos ya han desaparecido. Han volado. De la mitad. Aquí estamos regalando felicidad y dulzura. Y que lo decíamos, que no es una inocentada, que esto es real, que lo llevan haciendo un montón de años la Asociación de Vecinos del Centro Histórico María José. Pues sí, llevamos 13 años ya y además con, bueno, muy satisfechos de que la respuesta sea esta, sobre todo por los niños. Es importante que los niños salgan a la calle y participen y entonces, pues bueno, después de 13 años lo hemos conseguido. Bueno, chocolate rico del bueno, del artesano, del que elaboran aquí en Teruel. Y una lengüeta que está hecha de bizcocho. Estupenda. Además, el chocolate es para celíacos. Hemos pensado en todo y para todos. Y entonces lo que pretendemos es que, bueno, pues que sea un momento de, perdonar, un momento de alegría y que lo podamos compartir entre todos. No importa, el pegar dos lengüetazos al chocolate es lo mejor que puede pasar. Claro que sí, en una tarde de invierno como esta, ¿qué más se puede pedir? Y fijaos aquí qué contentos los nenes, los padres. Este señor, ¿qué tal? Pruébelo, pruébelo y díganos en directo a ver qué tal está este chocolate. Lo sacan por la tele y luego no me ven. Sí, porque le están viendo aquí, le están viendo aquí. A ver, le sujeto el básico. No, no, no. Venga, a ver, a ver, ¿cómo está el chocolate? Cuidado, no se queme, ¿eh? Despacio ahí. Muy bueno, bueno. Muy rico. Sí, verdad. Gracias. Gracias a usted, que disfrute de esa tarde. Y tenía por aquí a unos niños que eran los que estaban los primeros en la fila. Vente por aquí, Antonio. Míralos, aquí están. Hola, hola. Hola, hola. Mira cómo eran los bigotes y los morretes. Pringados de chocolate. Sí. Los primeros en la fila, ¿cuánto rato habéis estado esperando? A ver. Un poco. ¿Han sido puntuales? Sí, han sido muy puntuales. Vale. Y el chocolate, a ver, a ver, esos dientes. Pero si te faltan los dientes. ¿Te has podido comer a gusto el bizcocho? Sí. Vale. ¿Y el chocolate nos da así mucha energía, calorcito en el cuerpo? Sí. ¿Y qué decimos? ¿Felicitamos la Navidad a todos los aragoneses de CTV? Sí, por favor. Sí. ¿Y lo que les decimos? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y prospero año nuevo!